Entonces, comenzamos la clase, ponemos en hablante, ponemos aquí, listo, ahí sí, perfecto. Vamos a borrar lo que tenemos en la pizarra y nos vamos a quedar con la fecha. Nos vamos a quedar con la fecha. Ahí tenemos la fecha. Entonces, borramos y vamos a copiar un pequeño mapa conceptual sobre las rectas. Y de ahí sí ya nos vamos a poner a trabajar en lo que son las rectas, las líneas rectas que nosotros podemos encontrar en la vida. Miren que este pizarrón tiene líneas, líneas rectas. Y también existen diferentes tipos de líneas, las que son paralelas, las que van perpendiculares y las que son las secantes. Entonces, nosotros debemos aprender a determinar y a delimitar cuándo estamos usando qué tipo de línea. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en nuestro mapa conceptual que vamos a realizar en este momento. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner de título rectas. Y por acá tengo una reglita. ¿Ya? Tengo mi reglita por aquí. Y vamos a poner de título rectas. ¿Se alcanza a ver? Un segundito. Ahí. Listo. Voy a ver cómo se ve en el complemento. A ver si se ve bien. Lo recto. Ok. Ahí sí se alcanza a ver, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Ahí se ve lo que dicen en la recta. Jueves 9 de septiembre del 2021, título rectas. Y le vamos a hacer con nubecitas, ¿ya? Le vamos a hacer nubecitas. Nuestro mapa conceptual. ¿Ya? Ahí tenemos las nubecitas. Vamos a ver qué tipos de rectas hay. ¿Y qué tipo de rectas se pueden dar? ¿Y con cuáles vamos a trabajar? El primer tipo de recta con el que vamos a trabajar se llama secante. Y por otro lado, hay la siguiente diferencia, la siguiente clasificación. ¿Qué se llama? Paralelo. Paralelo. Vamos a poner el cuadernito de forma horizontal. ¿Sí? Vamos a poner el cuadernito de forma horizontal. ¿Sí? ¿Cómo es el horizontal? Denme un segundito. Les indico en la cámara. Vertical. Horizontal. Vertical. Horizontal. ¿Cómo lo vamos a poner el cuadernito en este momento? De forma horizontal. Es el cuadernito de matemáticas. No se olviden. ¿Sí? Dígame, Andrea, y luego Selene. Tiche. Tiche le iba a decirte que me hubiera dicho antes que íbamos a hacer horizontal. Ya me hizo repetir. Pero ya le estoy haciendo horizontal ya. Ah, y le hizo vertical. Ok, no hay problema. Dígame, Kevin, y luego Mateo Gima. Profe, yo también tendré que repetir. Me saltaron una hoja ya que yo también lo hice vertical. A ningún rato creí que iba a ser horizontal. Vamos, vamos, Kevin. Vamos, entonces. Pongámosle horizontal. Dígame, Mateo. Profe, yo también. Yo también ya hice vertical. Ah, listo. Vamos, entonces. Póngale horizontal. Póngale horizontal. Vamos. Selene. Es que, profe, yo le iba a preguntar si era horizontal o vertical, pero ya hemos dicho. Sí, gracias, Selene. Muy amable. Muy bien. Listo. Entonces, no se olviden que tenemos ahí, por un lado, teacher dice que las tareas de hoy tal vez no le... Ya listo, Tiffany, no hay problema, ¿ya? Gracias por avisarme. Les contaba que tenemos dos grandes clasificaciones dentro de las rectas. La primera clasificación dentro de las líneas rectas, que son las líneas que podemos encontrar aquí, que podemos encontrar en una regla, que podemos encontrar en el cuaderno, en los libros, son las secantes y las paralelas. Sí, esa va a ser la primera clasificación de las líneas. Luego, vamos a ver cuáles son las perpendiculares y las oblicuas. Y además vamos a ahondar dentro del tema de las paralelas para demostrar cómo cada una de estas líneas van trabajando a la par. Sí, entonces, vamos a ver, vamos a comenzar por las líneas perpendiculares. ¿Cuáles son estas líneas perpendiculares? Así que estamos ready, comenzamos a copiar. ¿Ya? Vamos a hacer líneas. Vamos a hacer líneas. ¿Listo? Bajamos de aquí. Y vamos para acá. Haciendo nuestro mapa conceptual. Muy bien. Y aquí le encerramos en una nube. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Ahora nos vamos para las secantes. Entonces, este, las palabras, las líneas secantes se van a clasificar en dos. ¿Sí? Por un lado, vamos a tener a las líneas perpendiculares. Vamos a escribir aquí. Perpendiculares. Por un lado, tenemos las líneas perpendiculares y por otro, las líneas oblicuas. Un segundito. Ya le voy a enfocar bien la cámara para que ustedes lo puedan ver. Perpendiculares y oblicuas. Le voy a centrar un poquito mejor la cámara. Ahí se ven esto. ¿Ya? Que son las primeras que vamos a trabajar. Las líneas perpendiculares y oblicuas. ¿Qué quiere decir perpendicular? ¿Qué quiere decir que son perpendiculares? Pues, estas líneas perpendiculares tratan lo siguiente. Vamos a ponerlo. ¿Ya? Muy bien. Ponemos la lista. Le encerramos en una nubezita. Le encerramos en una nubezita. Le encerramos en una nubezita. Perfecto. ¿Qué son las líneas perpendiculares? Son rectas cuya intersección son rectas cuya intersección cuya intersección, ahí lo están viendo, forma un ángulo recto. Forma un ángulo recto. Forma un ángulo recto. Un ángulo recto. Punto. ¿No se ve? Punto. ¿Ya? Voy a preguntar a alguien. Voy a preguntar a alguien. ¿Qué será un ángulo recto? Voy a preguntar a alguien. ¿Qué será un ángulo recto? Un segundito. Le voy a bajar la cámara. Un segundito. Voy a bajar la cámara para que se pueda ver todo. Ahí. Listo. Vamos a preguntar a algún amiguito de Tim Marín. Vamos a hacer de Tim Marín. De Tim Marín, de Docking, Wee, Cucaramacara, Tietra, Fe, yo no estoy, F, T, 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 Pégalo, Pégalo, P, E, L, O, L, Q, E. Valentina, ¿qué es un ángulo recto? A ver, cuéntenos. Háganos acuerditos. El ángulo recto es cuando ponemos la L y después ahí vemos el ángulo. O no me acuerdo. No importa, no hay problema, ¿ya? No hay problema, no se preocupe, Valentina. Ahorita vamos a recordar. Un ángulo recto es el que tiene 90 grados, ¿sí? Tiene 90 grados. Tiene 90 grados. Tiene 90 grados. Punto. ¿Ya? Tiene 90 grados. Listo, le vamos a hacer la nubecita. Listo. Ahora, nos vamos a ir al sector de las líneas oblicuas. ¿Sí? Al sector de las líneas oblicuas. ¿Qué serán las líneas oblicuas? Ya vamos a hacer ejemplos para que quede más claro, ¿sí? Ahorita vamos a proceder a copiar el concepto. ¿Ya? Las líneas oblicuas se refieren a algo muy importante. Primero, son líneas o son rectas inclinadas. ¿Sí? Son rectas inclinadas. Vamos a aceptar a tu más. Son rectas inclinadas. Lo primero y lo más importante. Son rectas inclinadas. ¿Sí? No se olvide de esto. Y cuando se cortan, cuando se produce un corte, cuyo corte, cuyo corte forma ángulos distintos a noventa grados. Distintos a noventa grados. ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos lo que son las líneas oblicuas. Son rectas inclinadas cuyo corte forma ángulos distintos a noventa grados. ¿Sí? Muy bien. Es decir, no vamos a tener ángulos de noventa grados, sino automáticamente otros ángulos directos, ¿no es cierto? Dígame, Tomás, Tiche, perdón porque por contarme tarde, es que se me fue el internet. No se preocupe. Estamos, Tomás, estamos en el cuadernito de mate, ¿sí? Ya, Tiche. Listo. En el cuadernito de mate. Ahí estamos copiando este mapa conceptual, ¿sí? Ya, Tiche. ¿Sí? Seguimos entonces, ¿ya? Y ahora vamos a ir por el último, por las líneas paralelas. Y vamos a anotar que son las líneas paralelas. Vamos a hacer la niñita donde estaba la regla. Acá está. Gracias. Gracias. Ok, vamos a copiar entonces, ¿Qué son las líneas paralelas? Y luego vamos a poner varios ejemplos, ¿Sí? Para que no quede dura. Las líneas paralelas, amiguitos, son rectas. Sí, profesor, no es cierto, son rectas. Pero aparte de las rectas, un segundo, Tomás, ya le pongo, Tomás, ya le pongo el título, ¿Ya? Para que pueda ver. ¿Está primero la fecha? A ver un segundito. A ver si le puedo mover. Primero está la fecha, Tomás, y luego dice recta. ¿Sí? Le voy a dejar ahí. Ahí. Ahí se logra. ¿Sí? Ok. Dígame, Sammy, dígame, Sammy, rapidísimo. Sí, Chero, ahí dice inclinidas. Gracias, Sammy, ya lo corrijo. Inclinidas, inclinadas, ¿Verdad? ¿Ya? ¿Inclin? No. Ahí fue. Gracias, Sammy, muy bien. Gracias por estar más atentos que el profe. Inclinado. Ahora sí dice. Gracias. Gracias, Emile. Son, les estaba diciendo que las paralelas son rectas, ¿Sí? Son rectas que no se unen. Miren ustedes la diferencia. Son rectas. Son rectas. que no se unen. No se unen. Es decir, no se van a intercambiar. No va a existir un choque como las de acá. Y mantienen una misma. Y mantienen. 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 Una misma equidistancia. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo lo podemos entender? No se preocupe. No caiga en miedo. Ya le voy a explicar, ¿Ya? Ahorita estamos viendo solo los conceptos. Y lo encerramos en una nubecita. Perfecto. Ahí tenemos los conceptos de las rectas. ¿Qué son unas rectas? Primero, debemos entender que se dividen en dos grandes grupos. Que son, por un lado, las secantes. Y por otro, las paralelas. Paralelas. Las secantes se dividen en perpendiculares y en oblicuas, ¿No es cierto? Las perpendiculares son rectas. Cuya intersección forma un ángulo recto. Y un ángulo recto tiene noventa grados. Mientras que las oblicuas también son dos rectas, pero inclinadas. Cuyo corte tiene que contarse en algún momento, forma ángulos distintos a noventa grados. Este es de noventa grados. Las oblicuas son distintos a noventa. Es decir, puede tener ochenta y nueve, puede tener un grado, puede tener trescientos, sesen, trescientos cincuenta y cinco. Pero no noventa. Porque esta de acá es la única que puede tener noventa grados. Y las paralelas son rectas que no se van a unir. Miren, estas de aquí, perpendiculares y oblicuas, siempre se unen. Las paralelas no se van a unir y van a tener una misma distancia equidistante. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con ejemplos. Así que, amiguitos, vamos copiando despacito, ¿Ya? Váyale copiando despacito en su cuaderno de matemáticas. ¿Sí? Dígame, Andrea, que los ejemplos son de estos tres tipos de rectas. Ahí vamos a grabar la pista del hablante y listo. Muy bien, voy a borrar. ¿Sí? Voy a proceder a borrar. Voy a proceder a borrar para poder hacer los ejemplos. Usted los ejemplos los va a copiar debajo de cada nubecita, ¿Ya? Usted va a copiar los ejemplos debajo de cada nubecita. Voy a tratar de hacer en la misma altura para que no se confundan. ¿Sí? Muy bien, voy a empezar a borrar. Un segundito. Ya. Un segundito. Un segundito. Un segundo. Muy bien, entonces vamos a empezar a hacer los ejemplos de las líneas perpendiculares. Las líneas perpendiculares, ¿qué es lo que decía el concepto? Que son líneas cuya intersección, voy a dibujar dos líneas, mire, voy a dibujar dos líneas. ¿Sí? Voy a dibujar dos líneas. La primera va a ser, ¿ya? Va a ser una línea horizontal, ¿sí? Voy a ver cómo se está viendo en el zoom, denme un segundito. Un poquito más gruesa, la voy a hacer un poquito más gruesa a la línea, ¿ya? Para que se pueda apreciar. En la vista del zoom. Ahí. Veamos. Ok, voy a moverle un poquito la cámara también, ¿ya? ¿Dónde está la línea? Eso, ahí se ve la línea, ok. Miren, he hecho esta línea primero horizontal. Y esta línea primero horizontal, que es una perpendicular. Las perpendiculares dice que son dos líneas, cuya intersección, vamos a dibujar ahora una línea, que corte a esta horizontal. Esta línea que acabo de dibujar en este momento, corta esta línea horizontal. Y en este corte, miren, en este corte de aquí, está formando, aquí miren. Aquí, en este corte, hay 90 grados. Recuerde, cuando las líneas perpendiculares, cuando se cruzan y forman 90 grados, estamos hablando de líneas perpendiculares. Son dos líneas, que se cruzan, miren, que se cruzan y forman un ángulo de 90 grados. Voy a traer el graduador. Si usted también tiene su graduador, lo puede usar en este momento, ¿ya? Miren mi graduador. Entonces, pongo el graduador rectito a la par de la línea horizontal y voy a medir cuántos grados dice ahí. Miren, mido y tiene 90 grados. Esta línea de aquí, que tiene este corte, aquí, tiene 90 grados. Y es ahí donde esta línea es perpendicular. ¿Y se alcanza a ver ahí? 90 grados. Voy a acercarle un poquito más a la cámara, para que lo puedan observar. A ver, a ver, a ver. Un segundito. Ya, ahí. Y le traemos más a la cámara. Ahí se alcanza a ver los números. Miren. Si vemos un poquito más la cámara, lo ponemos ahí. Y miren, asiento sobre esta línea. ¿Y cuánto está golpeando? 90 grados. Cuando estas dos líneas llegan a un ángulo de 90, estas dos líneas son perpendiculares. No se olvide, miren. Ahí, asiento el graduador y tiene 90 grados. No se olviden de eso. ¿Sí? Vamos a hacer el otro ejemplo. Nos vamos a ir con las líneas oblicuas. ¿Ya? Vamos a hacer un poquito más acá, para que se pueda ver las líneas oblicuas. ¿Ya? Muy bien. Las líneas oblicuas nos decían lo siguiente. En las líneas oblicuas tenemos que son rectas, inclinadas. Voy a dibujar dos líneas, inclinadas. Un segundo. Voy a dibujar dos líneas, inclinadas. En cualquier rumbo. Tienen que estar inclinadas. ¿Ya? Una tercera línea para que se vea más gruesito. Listo. Muy bien. Ahí tengo mi primera línea inclinada. ¿Sí? Y ahora voy a dibujar otra línea que cruce. ¿Sí? Y que también esté inclinada. Y luego vamos a proceder a medir con el graduador. A ver cuánto tiene. Listo. Miren, ahí tengo ya las líneas que se cruzan. ¿Sí? Ahí tengo las oblicuas. Y estas oblicuas vamos a medir el siguiente ángulo. Vamos a medir este ángulo de aquí. Vamos a medir este ángulo de aquí. A ver cuánto tiene. ¿Sí? ¿Cómo medíamos estos ángulos? Mucho ojo. Estos ángulos se miden de esta forma. Voy a traer un poquito más para acá la cámara. Para que usted lo pueda ver. Ahí. Listo. Estos ángulos se miden de esta forma. Pongo sobre mi línea el graduador. Y desde el cero, contámoslo, ¿cierto? Desde el cero, contámoslo, ¿cierto? Voy a pegar un poquito más la cámara para que se logre ver. Ahí tengo sobre la línea, miren, mi graduador está sobre la línea, donde se recortan. Llegó el cero y voy midiendo. Y es 20, 20, 40, 50. Y esta línea da 60. La línea llega al grado de los 60. Entonces, este ángulo de aquí tiene 60 grados. Y si nosotros medimos los siguientes ángulos, vamos a ver que ninguno de estos tres ángulos que están aquí, uno, dos o tres, van a tener 90 grados. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un ángulo o una recta perpendicular, que si medimos de aquí a acá, también va a tener 90 grados. Miren, si mido de aquí a acá, también va a tener 90 grados. Por acá también otros 90. Y por acá otros 90. Es decir, en total, 360. Pero, si voy acá, ninguno de estos ángulos, ninguno de estos ángulos va a tener una medida de 90 grados. Si quieren, lo comprobamos ahorita. Vamos a medir. Vamos a medir. ¿Ya? Para que ustedes lo vean. Asiento mi graduador en el punto donde se corta. Tomo desde la línea cero y comienzo a medir. Y también tiene 60 grados. Este de aquí también tiene 60. ¿Se dan cuenta? 60, 60. Y estos dos de acá no pueden tener tampoco 90. Esa es la diferencia entre un ángulo con líneas perpendiculares y ángulos o rectas con líneas oblicuas. Las rectas oblicuas. Y ahora vamos con el último, con el último pasito, con el último de las rectas. Estamos aprendiendo en este momento. La última recta son las paralelas. Y estas son las más fáciles. Estas son las más fáciles. ¿Qué nos decían las paralelas? Que son rectas que no se unen y que siempre van a mantener una distancia equidistante. Entonces voy a mover la cámara más de acá para que ustedes lo puedan ver. Un segundo. Ahí voy a hacer el dibujo de las paralelas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Otra vez les vuelvo a repetir. Las paralelas dicen que son líneas rectas que no se unen. Entonces voy a dibujar una línea recta. ¿Ya? Voy a dibujar una línea recta. ¿Listo? Ahí tengo una línea recta. ¿Sí? Y ahora voy a dibujar otra línea recta. Y vamos a ponerle. ¿Ya? Por acá otra. Y una más para que ustedes vayan a visitar el dibujo. Listo. Muy bien. Miren. Estas son las líneas perpendiculares. ¿Qué quiere decir que son líneas perpendiculares? Son dos líneas rectas. Pero la diferencia de estas es que no se van a unir en ningún lado. Si ustedes logran ver estas dos líneas, siempre mantienen la misma distancia. Lo que no pasa con las líneas oblicuas y con las líneas perpendiculares. Las líneas paralelas nunca se van a unir ni van a tener un corte. Y tampoco van a tener un ángulo. Sino que son dos líneas que van a la par y que mantienen la misma distancia. Esa es la gran diferencia con las otras dos líneas que son las perpendiculares y las oblicuas. Esta es la más fácil de todas. Porque son dos líneas que siempre se van a mantener a la misma distancia. Y que podemos hacerlas así. Las podemos hacer de manera vertical. Por aquí, miren. Las vamos a hacer de manera vertical. Y las vamos a hacer de manera vertical. Miren. También pueden ser de manera vertical. Ahí le voy a... Miren. También pueden ser de manera vertical. Y aquí tienen la misma distancia que acá. Y también pueden ser líneas... Miren, vamos por aquí. También pueden ser líneas inclinadas perpendiculares. Por aquí y por acá. Miren. También pueden ser inclinadas. Pero siempre van a mantener la misma distancia. De aquí a acá. Esa es la diferencia entre las paralelas de las perpendiculares y las oblicuas. ¿Sí? Váyale copiando despacito. Bien bonito. Y con eso estaríamos llegando a la parte final de la clase. ¿Quién se dan cuenta? Muy bien. Bien bonito. Despacito hágale. Que queden bien bonitas. Ya les voy a poner las tres... Los tres tipos en el mismo plano. ¿Ya? Para que los puedan ver. Un segundito. Ahí. Ahí entran todas en el mismo plano. Ok. ¿Ya? Vamos a poner pausa. Váyale copiando después.